Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más en el canal en esta ocasión les traigo las nuevas partidas con mi amigo café caliente y hemos hecho las otras noches 8 o 7 partidas un poco más creo yo y la verdad que no hemos pasado súper bien como siempre digo yo la pasé súper bien jugando partida al fighter z con bailón con café caliente y me gustaría mucho bueno si hay gente que tenga la versión de pc y todo que se una con nosotros ya que la verdad que es muy divertido jugar con café caliente hacen unas partidas frenética y muy épica la verdad una que otras y otra más flojita también que otras pero la verdad que se la pasa súper bien con un iron y bueno acá nos tenemos a curler que está mirando ahí una forma muy desagradable así que black saludos ahí estamos y bueno gente lo voy a dejar con las partidas de arena que hemos hecho acá con mi amigo café caliente así que no es todo bien un saludo a mí existe aquí justin justin vamos a pegarnos un poco venga va es muy repetitivo puros clones sí 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 el modo historia está buena el arco de los androides pero ahí no más sí ahí no te veo mejor la presión de ser así es increíble es igual que el Vegeta más se me hubiera visto que haya una nave Saiyajin también hubiese molado eso no hola no no se trincheó como un pavo que buena esa, que buena pillada no 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 me lo como se lo comió con patatas adiós androide no 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 muerto oh que buena no 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 bueno quieres comenzar que estas esperada por una hora estoy listo bien es hora de acabar con esto que son x personas por eso no lo hacen No No Lo está trinchando como un pollo No No, no sé a las técnicas de esta Oh No, ah sí, sí Oh Oh No 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 ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Asesino! ¡Lo destrozó! ¡Uy! ¡Lo mata! ¡Triturado! ¡No! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay no! ¡Estoy manqueando! ¡Qué mal! ¡Estoy un poco muerto! ¡Oh! 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 ¡No sé si lo he hecho muy tarde! Creo que lo he hecho tarde! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se cubrió! ¡Se ha cubierto! ¡Se ha cubierto! ¡Buah! Me lo había hecho tarde el Final Kamehameha! ¡Qué vaaal! ¡No! ¡Noooo! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me trinchó como un pollo! ¡Este poco solamente me ha la más fuerte! La explosión y reviente todo el juego. Esto debe de tener el final dramático ahí cuando explota al Temajin Buu. Yo creo que si algún día hace en Dragon Ball FighterZ 2 añadiendo transformaciones dentro del juego, más cinemáticas, nuevos movimientos y todo... W... Ja 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 ja! AAAAAAAAAAAAAR! AAAAAAAAAAAAAAAR! M.I. R. A. B. Bueno... Quieres comenzar! M.I. R. A. Qué estás esperada con una hora? Estoy listo! Bien, es hora de acabar con esto! Ah, qué risa. Monaco es. Yo creo que van a seguir sacando personajes, bueno, como dijeron que iban a sacarle más jugo a este juego, así que yo creo que van a sacar más personajes que más escenarios. Yo escenarios les falta, les falta animación que les pusieran personajes de fondo, estaría bien. ¿Sabes que escenarios faltan las de las películas alguna? Estaría bueno eso. ¿Ese escenario de Grolli, el de la película, o de la nueva que van a sacar, el Camino al Serpiente, ese también. ¡Oh! Miren, este va Ario, el escenario del torneo, el poder, a ver. ¡Está trinchando! ¡Ah, que joder, no tengo! Amejau. Yo estoy preteniendo un combo con Cooler. ¿Y cuánto estoy sacando? Estoy sacando 40 de hit. ¡Oh, lo, lo! ¡No! ¡Wow! ¡Está muy bueno el Cooler, me gustó! ¡Este es poderoso! ¡Explosión! ¡Oh! ¡El Cooler me está, me está reventando! ¡El Cooler es asesino! ¿Y no tenéis los personajes, Justin? No, mañana vos podrás. O sea, le dan dispuestas en el cajito. ¡Ahí lo que hace! ¡Ah, ya! ¡No! Si le puedo seguir sacando más todavía, estoy practicando. ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Oh, le dio! ¡No! Y pega una pata que puede hacerla como pata doble y de ahí le voy a picar la UTI. Estoy dando cuenta con Cooler que pega una pata doble. Sí. Hace varios movimientos y es lo sano. Mira, por ejemplo, una pata doble y otra pata y de ahí le voy a picar la UTI y quitar y crear. ¡Mío! ¡Oh! Así que tenemos... ¡Uy, me parece que no! ¡Fighter Aztec! ¡Oh, no! ¡Se ha quedado con un... ¡Nooo! Yo, pero eso es jugar ahora al Fighter porque después cuando saca el Resident Evil remake y todo... ¡Ya lo voy a dejar botado! Ya no existirá el FighterZ, ¿no? ¡Jajaja! Ha sido que me hiciste gana, eh. Es que ese juego va a estar muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Oh! Va a ser una pasada. A ver, gente, ¿qué está pasando aquí en el chat? ¿Qué está pasando? ¡Analdi, no troles! Es... Una rata ahí, un ratito de... ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Oh! Que me he cambiado la... La ventana... ¡Hostias! ¡He aprovechado! ¡He aprovechado más triturado! ¡Oh! 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 ¿O no parecías vulnerable! ¡Betito, win! ¡Buff! ¡Buff! ¡Y el boing-boing! ¡Jajaja! El boing-boing... Tú sabes muy bien que mi energía es ilimitada Este será un buen combate ¡Me está pegando ya! Pensaba que estaba en la intro ¡Me lo ha matado casi! ¡Asesino! ¡Fúndelo! ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¡Me está apoyando el vídeo! ¡Jostin malvado! ¡Me troleo! ¡Venganza! ¡Quiero venganza! ¡Venganza! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, lo trituró! ¡Tengo que recuperarme! No Hola No Buena Ya se me ha acabado el Rage Esto está más perdido ya No 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 Que vuelva Que vuelva Ahora Que vuelva Oh No No Oh Lo pilló Ah si me ha quitido Me troleo Cuando el Rage siempre tenga 3 o 4 barras Porque va a ser el agarre No Eso ella es Lo cogió Jajaja Hostia no puedo, no puedo No Que va Mira dice Jajaja Jajaja Lo trituró Jajaja Jajaja Lo sospechaba Es un debilucho Jajaja He puesto He puesto He puesto el audio del chocolate Jajaja Jajaja Ya me puedo escuchar aquí que tal es Jajaja Lo he puesto, no lo he puesto Ya, ya está, ya, ya Tu sabes muy bien que mi energía es ilimitada Esta vez voy a pelear en serio así que prepárate Jajaja Este será un buen combate Jajaja 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 No ¡No! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía, totaliza! ¡No pilló! ¡Ya estoy listo! ¡Pero que no se me cubre! ¡No! ¡Que me lo mata! ¡Oh! ¡Me lo destrozó! ¡No, que me lo mata también! ¡Oh, linda! ¡Qué paliza! ¡Madre mía! Me está triturando vivo ¡En lo normal! ¡No! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Vendetta! ¡Oh! ¡Uff! ¡Tengo que recuperar! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡No! ¡Uno, uno, uno! ¡He recuperado! ¡Estoy recuperando! ¡No! 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 Lo sospechaba, es un debilucho. Goku, win! Soy el emperador Freezer. Si les gustó este video, denle like, malditos terrícolas. Y además, suscríbanse, malditas sabandijas. Porque si no lo hacen, voy a venir a destruirlos junto con todo el internet. Y ni Goku los va a poder salvar.